Mirle Quijada y sus siete hijos viven en la costa caribeña de Venezuela. Los niños no van a la escuela. Mirle no puede pagar el boleto del bus. Apenas tiene suficiente dinero para sobrevivir. Mi esposo, él se fue a Perú por la situación. Él fue a ayudar a decir qué se podía hacer, porque él decía que aquí no íbamos a morir de hambre. Porque así hay que hablar, claro, no íbamos a morir de hambre. Una vuelta por la ciudad industrial de Maracay revela por qué sus habitantes están pasando necesidades. Las fábricas aquí, como en toda Venezuela, están paralizadas. Solo 2.000 de las 12.000 que había siguen funcionando. Venezuela ya casi no produce nada. Las gigantescas granjas de ganado están vacías. Los productos propios de Venezuela fueron reemplazados por alimentos importados subsidiados por el Estado. Este sistema funcionó bien mientras los precios del petróleo fueron altos, pero cuando cayeron hubo escasez de alimentos. Maduro hizo entonces imprimir más dinero para mantener el sistema en funcionamiento. La hiperinflación resultante fue el golpe final a la economía de Venezuela. Mirle sufre diariamente las consecuencias. Sus hijos rara vez tienen suficiente para comer. Yo les digo, si les digo, no hay, no tengo, o sea, ellos entienden, pues. Claro, no es la idea, pero sí me entienden ellos. A veces que se ponen a llorar y no es fácil. Que tu hijo te pida para comer y tú no tengas, es fuerte. Es fuerte. Un sistema represivo mantiene al régimen en el poder. Los colectivos, bandas armadas por el gobierno, intimidan a la gente mediante la amenaza y la violencia. El presidente tiene a los militares de su lado. Y Maduro puso en la industria a sus amigos y se les repartió a la Guardia Nacional. El señor que dirige la industria petrolera, un general, el general Quevedo, ha puesto en todos los puestos de gerencia puros guardias nacionales. No sé, el que me está escuchando son los guardias de frontera. No tienen idea de cómo se maneja la industria petrolera. La producción de petróleo se ha hundido debido, entre otras cosas, a la mala gestión. Ahora está al mismo nivel que en 1945. Los intereses geopolíticos de Estados Unidos, China y Rusia chocan directamente en Venezuela. Sin el apoyo de Rusia, el régimen de Maduro ya se habría derrumbado. Venezuela es solo una pieza más en el juego de intereses global. Los perdedores son personas como Mirle Quijada y sus vecinos. Si pudieran, millones de personas más huirían de Venezuela solo para sobrevivir.